Estamos haciendo varias tareas acá en el barrio Crisol, hace dos años que venimos trabajando fuertemente en lo que es hidráulica con 17 sumideros, limpiando el canal que pasa por la calle Uruguay, haciendo nuevos guardaganados en la calle Martín Rodríguez, en la calle arreglando la calle Crisol, que antes se llamaba Kennedy, desde Sobremonte hasta Miller. En la primera etapa hicimos desde Sobremonte hasta Agustín Álvarez, y ahora de Agustín Álvarez a Miller, toda una traza que estaba muy rota, muy mal, y aparte el agua la había deteriorado mucho, el intendente decidió hacer el hormigón nuevo para mejorarle la calidad de vida a los vecinos de Crisol, que la verdad se lo merecen porque siempre fue un barrio olvidado. Y gracias a Dios hoy podemos estar encima mucho más de lo que se estaba, y hoy también parquizando, poniendo crespones en todo el barrio, estamos haciendo forestación, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el barrio, la verdad que se merecía lo que se está haciendo, se valorizan las casas, se valoriza el barrio, y eso es lo que queremos, que San Fernando tenga un valor mucho más grande de lo que tiene. Y bueno, gracias a la tasa de los vecinos que pagan permanentemente, nosotros podemos lograr estas obras que dignifican en este caso el barrio Crisol.